¿Cuánto escándalo, cuánta bulla, cuánto ruido por la consulta sobre el aeropuerto? Es una campaña orquestada por los que se sienten afectados. Nosotros hemos dicho una y mil veces que vamos a garantizar las inversiones, los contratos, que no hay nada que entender. Pero esto va más allá de un negocio legal, legítimo, el cuidar las inversiones, el que se respete el Estado de Derecho. Esto tiene que ver con negocios que se proyectaron hacia el futuro. Yo, ahora puedo decirlo, durante la consulta no podía hablar porque tenía que actuar con imparcialidad. Pero en el fondo, lo que estaba de por medio en la construcción del aeropuerto de Texcoco es el quedarse con los terrenos del actual aeropuerto. Llegué a ver hasta el anteproyecto. Ya tenían pensado hacer una especie de Santa Fe en las 600 hectáreas del actual aeropuerto. Entonces, yo entiendo que estén molestos porque ya no van a poder hacer ese negocio. Afortunadamente, los inversionistas y los mercados, así en abstracto, actúan con inteligencia, con información, con responsabilidad. Y a pesar del escándalo, de la bulla, los ataques, no pudieron generar inestabilidad. Ya apostaron a eso. Hubo un deslizamiento en el peso, para decirlo de manera eufemística, no una devaluación. Pero ya se va a recuperar. Además, se gana muchísimo con esta decisión. Porque se evita la corrupción. La corrupción es el principal problema de México. Y eso ya debe de considerarse como el objetivo a eliminar de parte de nuestro gobierno. Ojalá se vayan adaptando a la nueva realidad. Repito, no vamos a cometer ninguna injusticia inversionista, los contratistas. Todos van a ser atendidos. Y se les va a garantizar que sus obras puedan realizarse. Nada más que ya no. En Texcoco. Ahora en Santa Lucía. Vamos a llegar a un acuerdo. Serénense. Tranquilícense. Ya se llevó a cabo un cambio en el país. Hay que notificarles a algunos. Hay que informarles que ya es otro México. Y que yo no voy a ser florero. No estoy de adorno. Yo traigo un mandato de los mexicanos. Quieren los mexicanos que se acabe, que se destierre la corrupción y la impunidad. Y me canso ganso. Vamos a acabar con la corrupción. Un abrazo.